El que les habla es su servidor, Roe, doctor Javier Palacio Celorio, en Tehuacán, Puebla, México, ministro de esta Kejilajana, Bishalom, Gozo y Paz. Usted puede consultar la página www.gozoypaz.org y encontrar más material de interés. El tema del día de hoy es un pequeño curso sobre administración de liberación demoníaca en nombre de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Vamos a ir a nuestras Biblias allá en la Tanaj, en Isaías 58, verso 6. La administración de liberación demoníaca. En Isaías, Isaías 58, verso 6. Encontramos una pregunta que hace Yahweh a su pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba ayunando, pero estaba ayunando de una manera equivocada. Y la pregunta que les hace es, en el Pazuc 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esas son cuatro preguntas importantes que está haciendo Yahweh a su pueblo. Que el ayuno debe ser acompañado, desatar las ligaduras de impiedad, quitar el pecado, soltar las cargas de opresión, el que oprime es Hasatán y lo echamos fuera en el B'shen Adol de Yahshua HaMashiach. Dejar ir libres a los quebrantados, le toca a todo roe, a todo pastor, pero no solamente a los pastores, sino a todos los miembros de una quejilá, que las personas que vengan atormentadas o poseídas por demonios, los dejemos libres, pero el que los deja libres es Yahshua HaMashiach. Nosotros utilizamos su santo y bendito nombre, Shem, para que los demonios salgan huyendo. Y concluye, y que rompáis todo yugo, entonces es importante romper los yugos. Ahora, uno de los pecados que causan más legalidad a Hasatán y sus demonios, es el adulterio. Y ya explicamos entonces las ligaduras de impiedad. En Bereshit, en Génesis 2.24, dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, que ya no son dos, sino uno. Vamos a abrir nuestras Biblias en Bereshit, en Génesis 34. En Génesis 34, encontramos que las almas se ligan, se adhieren, se ligan. En Génesis 34, verso 1 al 3, dice, Salió Dina la hija de Lea, a la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amorebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. En el Pazuc 8, en el verso 8, dice, Y amor habló con ellos, diciendo, El alma de mi hijo Siquem, se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Entonces, con estos Pazucín, se demuestra bíblicamente, es decir, en la Torá, que las almas se ligan. En Proverbios 6, 32, dice, que el que comete adulterio es falto de entendimiento, y corrompe su alma el que tal hace. Es decir, que el alma se corrompe. En la carta de Judas, en el verso 6 y 7, hay la demostración de que los demonios fornican. Entonces, los demonios tienen legalidad para pasar de un cuerpo a otro. Ahora, antes de continuar sobre esta parte del tema, quiero que vayamos a Marcos, Marcos 6, verso 12 y 13. Dice la palabra del Eterno, en Marcos 6, 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, es decir, los talmidín, los discípulos de Yahshua HaMashiach. Y en el Pazuk 13, dice, Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Entonces, la sanidad tiene que ver mucho con la liberación. Otra ligadura, otra ligadura, perdón, fuerte, es los abortos, son los abortos, porque ahí se mueven espíritus de muerte. Entonces, cuando nosotros ministramos liberación demoníaca, tenemos que decirle, preguntarle a la persona si es que cometió un aborto. Muchas veces, la persona no nos lo dice, pero el Ruach HaKodesh sí nos lo avisa, sí nos lo dice. Y entonces, nos empieza a ministrar, sobre eso va a ir hablando poco a poco, dice, el Espíritu Santo dice, haz que rompa esta ligadura de muerte. Entonces, ya se le afirma a la persona que abortó, y entonces, tiene que romper esa ligadura satánica de muerte. Entonces, los abortos provocan mucho problema de posesión demoníaca. Otra causa de posesión demoníaca es las relaciones con animales. Vamos a ver el libro de Levítico, Bajikra, en el capítulo 18, y en el verso 23. Dice la palabra del Eterno en Levítico 18, verso 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amansillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En la práctica, como médico, porque soy médico cirujano, y como pastor, encuentra uno en el cuestionario, por así decirlo, que hay atormentamiento en pensamientos, miedos, pesadillas, visiones de víboras, depresión, trastornos, como el trastorno bipolar, que después voy a dar una administración aparte, esquizofrenia, que también voy a dar una administración aparte, intentos, suicidas, lujuria, y maldiciones de todo tipo, como es, por ejemplo, oír voces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, iremos revisando muchos casos y sus causas y cómo romperlas según el modelo del atanaje, es decir, de la Biblia, y no invento de hombres. Ahora, la persona puede o no estar manifestada, es decir, puede llegar con una manifestación demoníaca muy fuerte, gritando, echando espumarajos por la boca, que no es más que, no es que sea espuma, sino es que es demasiada saliva, se llama se alorrea en medicina. Es una superproducción de saliva. Entonces, puede llegar manifestada la persona o puede llegar tranquila, pero de todas maneras está poseída. Quiero que vayamos a revisar en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, en Primera de Juan, capítulo 3, esto quiero que sí lo veamos todos, por favor, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. En Primera de Yohanan, capítulo 3, verso 8, dice la palabra del Eterno, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para eso, para esto, perdón, apareció el hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Entonces, para eso apareció Yahshua HaMashiach, para deshacer las obras del diablo. Pero lo importante es que la entonces la persona no siga pecando. Vamos a ver también en nuestras Biblias Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y verso 38. En Hechos 10, verso 38, dice, como Elohim ungió con el Ruaj HaKodesh, y con poder a Yahshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Ahora, la Tanakh nos marca claramente que hay que escapar del lazo del diablo. Hay que escapar del lazo del diablo. Vamos a segunda de Timoteo, también quiero que lo veamos todos, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Dice así la palabra del Eterno, porque el siervo del Adón no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad es la Torah de Yahshua Hamashiach. Y en el verso 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, sabiendo que el diablo vino para robar, matar y destruir, y eso lo encontramos en Yohanan, en Juan 10.10, nosotros tenemos que actuar, hay que actuar. ahora, ninguno de los atributos que yo acabo de mencionar de Hazatán es bueno, ninguno de sus atributos, por lo tanto, hay que actuar. El diablo tienta y la persona tiene libre albedrío y sabe si cae o no. Entonces, el diablo va a atentar a las personas, pero todos tenemos libre albedrío y vamos a saber si caemos o no. Pues por eso la exhortación es que te mantengas en santidad y nos mantengamos en santidad todos acá. Ahora, todo el tiempo el enemigo está atacando, todo el tiempo, no hay un solo segundo que deje de atacar. Vamos a ver el Salmo 18, y vamos a ver el Pazuc número 4. En el Salmo 18, verso 4, dice, me rodearon ligaduras de muerte. Fíjate muy bien que está repetida la palabra ligaduras como en Isaías 58, verso 6. Y torrentes, dice la Tanaj, de perversidad me atemorizaron. Pero la esperanza para todo Bené Israel está en el Pazuc 1, 2 y 3. Te amo, oh Yahweh, fortaleza mía, Yahweh roca mía y castillo mío y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Entonces, la esperanza de los Bené Israel, de los hijos de Israel, es que amamos a Yahweh porque él nos amó primero, él es nuestra roca, él es nuestro castillo, él es nuestro libertador y entonces así sale uno de las ligaduras de las ataduras de Hasatán. Ahora, quiero que vayamos a revisar Efesios 4. Alabado es Yahshua, HaMashiach. En Efesios 4, en el verso 22 al 32, dice lo siguiente, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad, porque así fue creado Adán. Hago la aclaración, verso 25, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al ruajacodeis de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, tener rajamín, misericordia, perdonándolos unos a otros, como Elohim también os perdonó a vosotros en Mashiach Yahshua. Esta cita que pone aquí Shaul, Pablo, Shaul, que es el nombre correcto, en hebreo, nos da a entender que muchas, y hay todavía más pecados, lógico, todos los pecados le dan lugar al diablo. Pero es un consejo para los matrimonios, y ese es un tema aparte, agraos, pero no pequeéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el 26, ni deis lugar al diablo. Entonces quiere decir que la gente le da lugar al diablo. El diablo no puede ocupar un lugar que no se le haya sido concedido. Hay gente que quiere orar y le vienen pensamientos negativos. Por ejemplo, nos hemos encontrado con gente, y quiero ser honesto con todos, sin mencionar jamás nombres, que hay nuevos hermanos y entonces ellos quieren orar, les vienen situaciones o de pensamientos sexuales, pero eso se acaba. Esas son parte de las ligaduras que Yahshua Hamashiach rompe por la vida de concupiscencia que llevó esta persona, pero eso se rompe, entonces no hay que desesperarse, simplemente hay que ministrar y que la persona se deje ministrar. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, es decir, Teshuva, quitarse todos los pecados, y Yahshua vive en uno, y eso es importante que lo revisemos con calma. Vamos a Gálatas 2.20, Gálatas 2.20, alabado es Yahshua Hamashiach. Dice Gálatas 2.20, con Yahshua Hamashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach Yahshua en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Ojime, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, entendiendo que ya no vive la persona en sí, sino que es gobernada, por así decirlo, por Yahshua Hamashiach, sino que no se gobierna ya sola la persona, sino que su Adón, su Señor Yahshua Hamashiach, entonces hay verdadera liberación, se hace liberación y todo se rompe en su bendito nombre. muchas veces los milagros se oyen, y como es que se pueden oír milagros, vamos al libro de los hechos, y vamos a ver en el capítulo ocho, y en el verso cinco al siete, lo siguiente, hechos ocho, verso cinco al siete, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Yahshua Hamashiach y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad, entonces se escuchan los milagros porque la liberación es un milagro gracias a Yahshua Hamashiach y se escuchan los milagros vuelvo a repetir porque muchas veces los espíritus inmundos hacen ruidos cuando van saliendo de una persona o de un hogar, eso nos ha tocado ya vivir como experiencia para gloria del eterno. Ahora, la gran mayoría de las películas mundanas, lógico, están inspiradas por un espíritu demoníaco, hasta las caricaturas prácticamente de cualquier tipo y no me refiero a las de ahora, a las caricaturas de ahora que ya están saturadas de satanismo, pero ¿qué podemos decir de Blancanieves, la bella durmiente, donde hay actos de hechicería, de encantamientos, de brujería, etcétera, etcétera? Hablando en general, porque es un tema muy extenso, los fornicarios, los homosexuales, los amargados, están atados a Hasatán. En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22, Shaul dijo a Timoteo que huya de las pasiones juveniles. Entonces, es una orden, es una mitzvah, es un mandamiento que le puso el Ruach HaKodesh a Shaul, a Pablo, Shaul, para que le dijera a Timoteo, porque las pasiones juveniles traen mucho problema en cuanto posesión, opresión u obsesión demoníaca. Recordemos que el pecado es un placer temporal, pero lleva a muerte. Ahora, por lo tanto, hay que quitar el derecho legal de permanencia de los sheidim, de los demonios, y cerrar la puerta que se abrió por los pecados cometidos al transgredir la Torah de Yahweh. Nosotros, como tal Midín, como discípulos de Yahshua HaMashiach, tenemos que hacer las cosas que él hizo. La responsabilidad al irse, Yahshua HaMashiach, la pasó a su Kejilá, la pasó a su Kejilá. Muchos piensan que si no hacen liberación demoníaca, el diablo no se mete con ellos. El diablo no se queda tranquilo y hagas o no hagas liberación, él todo el tiempo te está atacando a ti, tu salud, tu familia, tu economía, etc. Ahora, ¿qué sacamos como conclusión de esta, conclusión de esta primera parte, por así decirlo? O de esta parte, de esta primera parte, lo importante es hacer lo que Yahshua nos encomendó, ir y echar fuera demonios en su nombre bendito. Pongan mucha atención varones casados o los que tienen ahorita ya una pretendiente, porque el noviazgo no existe en la Torah. A ningún varón comprometido le gusta que su futura esposa haga lo que le viene en gana. Voy a volver a repetir esta reflexión. A ningún varón comprometido le gusta que su futura esposa haga lo que le viene en gana. Bueno, hagamos una pregunta. ¿Está haciéndola? ¿Qué gila mesiánica a nivel mundial lo que le agrada a la Dom Yashua? La realidad es que no se hace liberación y muchos no se meten con liberación por tener miedo y el miedo es porque se vive en pecado. Fíjense muy bien lo que voy a ministrar. Una de tantas encomiendas es llevar el Evangelio, las nuevas buenas de salvación pero otra encomienda muy fuerte muy grande es hacer liberación demoníaca. El Ruach Hakodesh equipa al Benesrael al hijo de Yashua para deshacer las obras del diablo. Como número uno unge el Ruach Hakodesh. Como número dos da revelación a la persona el Ruach Hakodesh. Y como número tres da discernimiento. son tres cosas básicas que se tienen que tener para hacer liberación demoníaca. Una unción especial del Ruach Hakodesh dar revelación tener revelación dar revelación y tener discernimiento. Ahora al obedecer la Torah de Yahweh y si amamos a las almas para ayudarlas Yashua nos equipa con todo lo que nos haga falta. Por lo tanto somos siervos porque servimos. Es muy importante que yo recalque dos puntos. Obedecer la Torah de Yahweh y amar las almas. Si no se tiene amor por las almas el Eterno no equipa a nadie. Se necesita amor por las almas. El Ruach Hakodesh nos guía a toda verdad y nos dice qué hacer en el momento de la liberación. Él nos da discernimiento cuando al ministrar y por don de profecía nos dice qué hizo la persona para que rompa esos yugos. Entonces son avisos son palabras de conocimiento es discernimiento. La grandeza de un siervo no cuenta. Cuenta la humildad del siervo. La dependencia en Yashua. Si hacemos su voluntad él equipa con los dones del Ruach Hakodesh. Y vuelvo a repetir esto porque es importante. Si hacemos su voluntad de Yashua él nos equipa con los dones del Ruach Hakodesh. Parte de la restauración de la que habla Hechos 3.21 es la liberación. Si no hay liberación no hay sanidad. Si no hay liberación la persona sigue atada a Hasatán y por eso sigue con sus prácticas paganas. Dice en Isaías 58 que hay que volver a la senda antigua. Entonces hablando que la época de los huesos secos que nos está tocando vivir que nos ha tocado vivir es volver a la senda antigua volver a la Torah y entonces el Ruach Hakodesh actúa. Al expulsar los demonios de una persona vuelvo a repetir viene sanidad para esta. Voy a poner un ejemplo una migraña es satánica. No hay una explicación. Yo sé que muchos médicos que escuchen estos audios pueden tener diferencias o discrepancias con un servidor. pero la experiencia propia en Yahshua Hamashiach es lo que cuenta. Muchos problemas de epilepsia son causados por demonios. Muchos problemas de sordera y de mudez causados por demonios. Entonces si hace liberación viene la sanidad para la persona. Muchos no se atreven porque dicen solo un consagrado puede hacer eso. Y es verdad. Solamente un consagrado a Yahshua puede hacer eso. Aunque recordemos que Yahshua Hamashiach dice que los transgresores de la Torah aunque expulsen demonios serán lanzados al mismo tofez al infierno. Ahora se requiere oración y ayuno para la liberación. por eso tenemos que estar en continuos ayunos. Pero no es mi capacidad de ayuno lo que me da la fortaleza o el discernimiento porque si no estuviera confiado en mis propias fuerzas es la fe de que habla Yahshua. Recordemos que los apóstoles los Shaliach por así decirlo los Shaliach que es la palabra correcta no pudieron expulsar unos demonios y nosotros no los estamos juzgando simplemente que hay una lección no los reprendió Yahshua por su falta de oración o por su falta de ayuno sino por su falta de fe. Entonces la fe es muy importante para la liberación. Recordemos que la lucha no es contra sangre y carne sino contra potestades de las tinieblas y eso tú lo encuentras en Efesios 6 12. Ahora en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice el que está en Yahshua nueva criatura es el que está en Yahshua en Yahshua por lo tanto romper todos los yugos satánicos a los que se haya estado atado. Voy a decir algo importante es un error solo ministrar liberación en los que se manifiestan los demonios es un error vuelvo a repetir solo ministrar liberación en los que se manifiestan los demonios la liberación debe ser en general Roe que me escuchas pastor que me escuchas cada persona que llega a tu congregación tiene que pasar si quiere ser miembro por liberación porque si no desgraciadamente se pueden llenar de demonios las congregaciones las quejilot ahora la liberación decía yo debe ser en general porque aunque no se manifiestan los demonios a su tiempo el diablo destruirá a esa persona entonces la mayoría de las personas no se manifiestan solamente un 3% se manifiesta el 97% no se manifiesta pero tienen demonios el consejo todos los necesitamos todos los lo necesitamos perdón entonces alguien que diga que es un nuevo creyente en Yahshua y también diga que no necesita la liberación está ministrado por un espíritu demoníaco de rebeldía por eso en esta quejilago soy paz les digo aquí que el que ya venga a esta congregación y no se haya presentado con un servidor pase por favor a la oficina pastoral ¿para qué? precisamente para esto para liberación pero la persona tiene miedo o tiene vergüenza o tiene otras cosas y entonces no pasa a la oficina y entonces se queda ahí con sus demonios y eso puede crear problemas en la congregación por lo tanto todas las personas que vengan ya rutinariamente y no te hayas presentado con un servidor tienes que pasar por tu bien no es para molestarte es por tu bien y no sabes las bendiciones que te está robando Hasatán al decirte que no pases a ministrarte en liberación cuando venimos a la Torah de Yahweh venimos del mundo y su concupiscencia y de prácticas ajenas a la voluntad de Elohim y el pecado trae por resultante yugos personalmente para honra de Yahweh me he permitido ministrar brujos satánicos que dejan de serlo y que no soportaban ya el atormentamiento de los demonios ahora voy a ministrar algo muy importante el ex brujo el ex brujo tiene que romper con todo incluso con los pactos que hizo con el diablo para tener poder porque si no se arrepiente y rompe con todo le va a seguir ministrando Hasatán y no el Rojá Kodesh esto es muy importante y puede caer esta persona en confusión pensando que tiene los dones divinos mientras la realidad es que su antiguo maestro es decir el diablo es el que le dicta a la mente hasta los nombres de los demonios y entonces nos podemos encontrar con un ex brujo que diga bueno ese tiene espíritu de homosexualismo un espíritu sodomita ese tiene este espíritu pero no es el Rojá Kodesh el que se lo está diciendo porque todavía no ha roto él con esos yugos sino es el mismo Hasatán que le está dando a entender qué demonios trae cada persona y entonces la persona de ese yo valga la redundancia entra en confusión no es el Rojá Kodesh el que le está ministrando sino su antiguo maestro tiene que pasar por liberación ahora entrando al punto de los templos espiritistas donde se invoca un muerto y el que se presenta es un demonio que anduvo con la persona a la cual se está invocando por así decirlo toda la vida y que conoció perfectamente lo que hizo en vida y cuenta todo y por eso es verídico porque el diablo también cuenta verdades y por lo tanto la gente lo cree la idea de esto es entonces la gente va a un templo espiritista invocan a su abuelita no va a venir la abuelita sino va a venir un espíritu demoníaco que anduvo con la abuelita y conoció toda la vida de la abuelita y entonces va a engañar a las personas contándole verdades personalmente para honra del ojín Yahweh me ha permitido ministrar a un número considerable de personas y las experiencias son diversas pero si la persona desea ser libre el resultado siempre es bueno porque nuestro Adón Yahshua Hamashiach no pierde un solo caso quiero decir y aclarar que no hay jactancia en que diga yo que el eterno me ha permitido ministrar ciertos casos porque alguien no puede ministrar si no tiene experiencia en haberlo vivido yo no te podía enseñar como se opera un apéndice si nunca hubiera operado un apéndice se tiene que tener la experiencia forzosamente ahora solo hay que poner la situación en manos de Yahshua Hamashiach decirle a la persona que venga manifestada ahorita voy a ministrar exactamente que se hace ese problema no se puede resolver hay que decir a la persona si no si no se pone en manos de Yahshua ahora los demonios no se van a gritos sino por la autoridad que Yahshua ha puesto en nosotros es en el Shem en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach que se van los demonios no es a gritos no es a gritos se atan hombres fuertes y eso lo encontramos en Mateo 12 verso 29 y se atan los hombres fuertes para que no lastimen a la persona porque si no se atan los demonios no se atan los hombres fuertes en el Bechengado de Yahshua Hamashiach pueden empezar a azotar a la persona para hacerle daño hacer a propósito voy a hacer una aclaración importante hacer a propósito que se manifiesten los demonios no es lo correcto porque solo es para demostrar vanagloria de los pastores que ni siquiera han nacido de nuevo entonces muchos a propósito hacen que se manifiesten los demonios para que los congregantes vean que el pastor tiene poder no tiene nada no ha nacido de nuevo porque no es lo correcto nosotros no hacemos que los demonios se manifiesten los atamos porque es la indicación de Yahshua Hamashiach hay que renunciar a la impiedad y sobre eso si quiero que vayamos a abrir nuestras biblias la Tanag en Tito esto es muy importante mucho muy importante bendito es Yahshua Hamashiach en Tito 2 verso 11 al 13 Tito 2 verso 11 al 13 dice lo siguiente la palabra del Padre Eterno porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando si puedes subrayar renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y salvador Yahshua Hamashiach aquí se demuestra que Yahshua está en el original hebreo Yahshua es Elohim es muy importante renunciando y se hace con voz audible porque si usted renuncia a un trabajo si tú mi amado hermano renuncies a un trabajo donde ya no te sientes a gusto por X o Z causas no lo haces con la mente tú no renuncias con la mente sino con voz audible y en esos casos hasta por escrito dice en Jacobo 4.7 dice que si nos sometemos a Elohim Yahweh se resiste entonces al diablo y huirá de nosotros entonces la situación es muy fácil someterse a Elohim Yahweh se resiste al diablo y el diablo tiene que huir el diablo es el que tiene que huir no nosotros todas las concesiones que se hayan hecho al diablo hay que renunciarlas romper esos yugos de esclavitud sin renunciamiento a los compromisos a los actos a las áreas donde el enemigo tiene autoridad no se puede vivir en santidad y voy a repetir esto porque es importante si no se renuncia a los compromisos a los actos a las áreas donde Hasatán tiene autoridad no se puede vivir en santidad por lo tanto hay que renunciar hay que hacer un verdadero arrepentimiento genuino si no quiere decir que seguiría reinando el pecado y reinando Hasatán tiene que reinar el rohá jacodes de Yahshua Hamashiach en la carta a los romanos 8.8 dice que el que anda en las obras de la carne no puede agradar a Elohim Yahweh entonces es importante no solamente considerar que hay que hacer liberación y expulsar los demonios por expulsarlos no sino la persona tiene que renunciar a sus obras de la carne sino no va a agradar a Elohim Yahweh y los demonios no se van a ir si una área de nuestra vida no la gobierna Yahshua la gobierna el diablo no hay más el que tenga una comunión con Yahshua tiene la victoria mira hermano hermana persona que nos escucha yo sé lo que es la lucha escuchen bien yo sé lo que es la lucha pero sé también el resultado es un cambio de vida algo que jamás imaginaste solo déjate ministrar y que Yahshua Hamashiach te liberte tocar un tema como este la liberación demoníaca es un tema en el que hay muchas enseñanzas y formas que no son correctas se han escrito cantidad de libros sobre liberación demoníaca pero hay muchas formas que no son correctas para empezar antes de la manifestación demoníaca hay datos de que la persona no anda bien antes de la manifestación demoníaca hay datos de que la persona no anda bien entonces como ministramos si no hay datos de manifestación en lucas 10 verso 1 Yahshua Hamashiach encomienda a otros 70 discípulos y ellos llegan contentos de que los espíritus se sujetan en el nombre grande Yahshua Hamashiach y del verso 17 al 20 Yahshua da la autoridad y declara que ninguna fuerza del enemigo os dañará esa es una declaración de Yahshua Hamashiach por lo tanto es imposible creer que después de cumplir con la indicación de mi Adón Yahshua Hamashiach yo reciba palos de los demonios voy a ministrar esto es imposible creer que después de cumplir la mitzvah el mandamiento de ir y echar fuera los demonios yo reciba palos de los demonios no si tú le dices a tu hijo ve y lava el carro no después le vas a dar una paliza él fue obediente hizo lo que le dijiste papá que no será el rey de la gloria por lo tanto si dice Yahshua que nada me va a dañar entonces es que nada me va a dañar porque el miedo lo pone Hasatán ya que echarlo fuera el nombre de Yahshua Hamashiach cuando dice Yahshua que vino a sanar a los quebrantados de corazón en Lucas 4 18 al 19 los quebrantados de corazón son los que ya no tienen posibilidades de otra cosa hermano por eso te decía yo que hay que tener amor por las almas si no se tiene amor por las almas la persona no hace liberación no hace nada porque ver una persona quebrantada de corazón que ya acudió a brujos a brujas porque seguramente así lo hacen y se empeoran las cosas o que ya vio a médicos y que ya tomó medicina y que no no se alivia por así decirlo no sana es una persona que está quebrantado de corazón y si ellos son los que no tienen posibilidad de otra cosa ahora todo el enfoque es espiritual y todo es una guerra contra el enemigo si Yahshua comisionó echar fuera los demonios significa que es importante voy a volver a repetir esto porque es muy importante valga redundancia si Yahshua comisionó echar fuera los demonios significa que es importante el ministerio vamos a ver Marcos ahí si quiero que vayamos todos Marcos 9 bendito es Yahshua Hamashiach Marcos 9 29 la cita que ministramos hace un momento y les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno entonces hay que orar y hay que ayunar porque es un mandamiento de Yahshua Hamashiach y activar la fe entonces dice Yahshua que ese género solo sale con ayuno y oración Yahshua decía yo hace un momento le reprende su falta de fe por lo tanto vuelvo a repetir ya lo ministré la fe es importante y aunque debo ayunar no debo pensar que es mi capacidad de ayuno porque si no se entra en orgullo muchos piensan que eso la liberación ya no es para hoy que solo fue para la época en que Yahshua estuvo en la tierra y convivió con sus discípulos pero eso es falso ahora una mala enseñanza es estar mencionando los nombres de los demonios para ver a qué hora se manifiesta alguno y echarlo fuera eso es un error porque eso es estarle dando juego al enemigo entonces si se empiezan a mencionar nombres de demonios a ver a dónde brinca por así decirlo o dónde se manifiesta para echarlo fuera eso es un error eso no se hace vuelvo a repetir la cita Mateo 12 29 es atar a los demonios más fuertes a los hombres fuertes que son demonios más fuertes en el nombre bendito de Yahshua y entonces echar fuera a los demás quiero que vayamos a Mateo 12 Mateo 12 verso 29 para que tú lo veas con tus propios ojos porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? y entonces podrá saquear su casa 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 está hablando de un cuerpo de una persona ahora se atan los demonios más fuertes en el nombre de Yahshua HaMashiach y al quedar atados los hombres fuertes entonces podemos saquear sacar a los otros demonios más débiles que también son fuertes pero más fuerte todo fuerte todopoderoso Yahshua HaMashiach verso 43 dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postre restado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación la enseñanza es que hay que eliminar la causa por la cual entran los demonios entra con otros siete espíritus no tanto porque la haya desocupada sino que la casa está abierta eso lo ministramos hace tiempo entonces no entran los otros siete espíritus porque la haya desocupada barrida y adornada no entra porque la puerta está abierta simplemente no cerró la puerta no cerró no no rompió con esas ligaduras de impiedad no rompió no rompió esos yugos y entonces la puerta sigue abierta y vuelven siete peores la autoridad concedida por la persona es lo que le da legalidad al demonio de estar y mientras la persona no quiera ser libre seguirá así ningún espíritu inmundo puede entrar en una vida si la persona no le da lugar ahora ¿cuáles son las falsas enseñanzas para expulsar demonios? falsas enseñanzas que la persona sople fuerte para lanzar los demonios no el problema es espiritual que la persona vomite falso dar golpes en la espalda para que la persona eche los demonios falso hacer toser a la gente falso purgas falso mostrar el libro del soar para que las almas salgan porque quiero que sepas que los cabalistas creen en la reencarnación y eso también da legalidad a los demonios todas esas son formas falsas nosotros los echamos en el beshengadol de Yahshua Hamashiah los demonios no pueden meterse y perdónenme la expresión donde se les dé la gana quiero que después tú revises Lucas 8 verso 26 al 33 Yahshua Hamashiah los manda a los cerdos debe de haber algo legal que les otorgue el derecho de meterse ellos no podían irse a ningún lado así nada más tenían que tener legalidad entonces Yahshua les da permiso para que entren los demonios a los cerdos para echar fuera demonios se necesita la voluntad de la persona de querer ser libre esto es muy importante es imposible meterse en una vida si la persona no quiere el ojín tiene todo el derecho sobre todas las cosas pero el dio la capacidad de tus propias decisiones ahora una pregunta con que autoridad vamos y queremos sacarle de la vida de alguien lo que esa persona no quiere que se vaya no podemos Yahshua me dio autoridad sobre el enemigo mas no sobre las personas en cuanto ministrarles liberación si no quieren entonces la autoridad la da sobre los demonios no sobre las personas en cuanto a la ministración demoniaca el atar los espíritus inmundos es porque la persona no puede razonar por sí misma entonces nosotros atamos espíritus demoníacos porque la persona decía yo no razona por sí misma al volver en sí se le empieza a explicar que sin Yahshua es imposible hacer nada si se deja ministrar la persona se inicia la liberación preguntándole qué es lo que has hecho a dónde has ido qué es lo que que hiciste valga la redundancia otra vez qué es lo que has hecho últimamente voy a poner un ejemplo claro los demonios no tienen capacidad de estar en dos cuerpos pero sí de atacar dos cuerpos que son uno Génesis 2.24 vuelvo a repetir los demonios no tienen capacidad de estar en dos cuerpos a la vez pero sí de atacar dos cuerpos que son uno entonces ministrábamos sobre el adulterio por eso hay que romper con eso la fornicación romper con eso en el nombre de Yahshua jamás y arrepentirse no volverlo a hacer quiere decir que una persona que nunca solucionó su vida espiritual tiene la posibilidad de que los espíritus que están en la otra persona puedan venir y dañar al otro pero desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay mucha promiscuidad mucha fornicación mucho adulterio y una persona no nada más fornica con otra sino fornica con nueve esa es la estadística que yo tengo al menos hasta donde yo me quedé sobre todo en los homosexuales entonces la pareja tiene contacto con nueve y esos nueve con otros nueve y así se sigue una cadena terrible por eso la gente acaba totalmente poseída por demonios y los demonios que puedan dañar a este tienen toda la legalidad de venir y dañar a esta otra persona ¿cuánta gente dice que creen ya en Yahshua? pero no hay nada más que creen en Yahshua hay que obedecerle y hay que hacer liberación porque lo marca Yahshua HaMashiach si no el atormentamiento de sueños pesadillas visiones y demás puede continuar entonces hay que romper todo eso sometidos a Yahshua HaMashiach hay que romper los yugos y las maldiciones de todo tipo hasta la cuarta generación muchos han tenido temores desde la infancia hablando de los temores y nunca han sido solucionados entonces todas estas personas que han tenido temores desde la infancia y nunca han sido solucionados hay que solucionar eso vale la redundancia porque si no no pueden lograr ninguna meta son personas que van de fracaso en fracaso de fracaso en fracaso personas por ejemplo lastimadas o resentimientos resentimientos fuertes contra sus padres porque fueron muy duros sus padres abusaron de ellos o los abandonaron cuantas veces hemos oído de niños que dicen mi mamá nos abandonó por irse con ese señor eso eso lo hemos oído muchas veces eso crea un resentimiento una lastimadura pero eso tiene solución en el bendito nombre Yahshua HaMashiach muchos dicen perdono a mi padre o a mi madre pero no rompen los yugos y repito hay que decirlos en voz alta vamos a Deuteronomio de Barín 18 si interesa que todos vayamos allá Deuteronomio 18 bendito Yahshua HaMashiach que nos ha hecho libres verso 10 en adelante si está esta administración aquí en la Torah se lo dijo Yahweh a Moshe a Moisés a Moshe es porque existe muchas personas dicen los encantamientos no existen la brujería no existe eso es para la gente ignorante no ignorantes son ellos porque no leen la Biblia no leen la Tanakh no leen la Torah y esto está en la Torah dice Deuteronomio 18 verso 10 en adelante no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Yahweh tú Elohim echa a estas naciones de delante de ti perfecto serás delante de Yahweh tú Elohim ahora pongan mucha atención los votos en el catolicismo para pedirle a los santos que no son más que muertos son ataduras muy fuertes someten la salud las personas someten la economía y la gente acaba atada de todo a todo con los muertos eso es satanismo puro eso es espiritismo es invocar muertos está prohibido en la Torah aquí lo tienes el enemigo en estos últimos tiempos se quiere llevar a todos por delante entonces los que hemos conocido a Yahshua Hamashiach y que el eterno nos ha libertado ayudemos a otros a que sean libres en Lucas 6 verso 8 dice que los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados entonces el atormentamiento puede ser de muchas maneras hay gente que tiene muchas pesadillas y eso se rompe en el Beshengadol de Yahshua Hamashiach pedir que Yahshua restaure su Kehila a nivel mundial tiene que empezar por la liberación pues vamos a leer Hechos 3.21 para recordar el Pazuk quiero que todos lo vean ahí Hechos 3.21 aquí en desierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo ahora algo que se ha olvidado entonces es que la Torah es toda la Tanakh toda la Biblia y una instrucción de Yahshua Hamashiach Elohim es echar fuera los demonios si no se echan fuera los demonios entonces la persona no puede lograr la santidad no puede lograr la salvación no puede lograr la sanidad una vez la persona liberada tiene que crecer espiritualmente y dar frutos porque ya fue sanada esa es la característica de una persona que ha nacido de nuevo que ya fue liberada de las garras de Hazatán y tiene que haber crecimiento espiritual y tiene que dar frutos porque ya fue sanada la persona ahora voy a pasar al punto del orden de la liberación hay gente que viene por sus propios medios y pide ayuda por ejemplo puede decir pastor ayúdeme por favor tengo este problema entonces vienen por sus propios medios está consciente no está manifestado y atamos demonios en el nombre de Yahshua Hamashiach a hombres fuertes antes de que se manifiesten a otras personas los traen sus familiares por ejemplo o conocidos si la persona está en su juicio ministrarle la palabra del Ohim Yahweh y que rompa los yugos en el Beshengadol de Yahshua Hamashiach si viene la persona manifestada hay que atar en el Beshengadol de Yahshua Hamashiach en el nombre grande de Yahshua Hamashiach y no utilizar frases como diablo inmundo te ato eso no se hace porque la persona se asusta más porque el diablo inmundo te ato no está en la Biblia no está en la Tanaj no está en la Tanaj dice el Eterno que atemos demonios en el nombre de Yahshua Hamashiach pero no que digamos ese tipo de frases porque ese tipo de frases lo que hace es asustar a la persona y la persona se va a manifestar más de lo que ya venía y al rato no solamente hay que hacer liberación sino sanidad por lo que se le puso lo que le puso el mismo pastor por así decirlo ahora no todas las personas que se manifiestan pierden totalmente el sentido esto es algo de la experiencia que el Eterno bendito sea su nombre nos ha permitido vivir no todas las personas que se manifiestan pierden totalmente el sentido a veces solamente tiemblan hay un temblor recordar que hay que ser sensible y amoroso con las almas pues la lucha no es con la persona que tenemos enfrente sino con los demonios que la poseen renunciar a todas las cosas en forma específica y audible tiene que ser específico por lo que él va a renunciar y que se oiga para que el diablo se vaya en el nombre bendito de Yahshua y así caen cadenas en lo espiritual ahora una vez que nosotros hacemos la liberación vamos haciendo la liberación el Ruach HaKodesh bendito sea su nombre de Yahshua va va ministrando y si queda algo se seguirá manifestando entonces hay que volver a atar en el nombre de Yahshua y decirle a la persona ¿qué más hiciste? ¿qué más hiciste? eso lo vamos a ver un poquito después los rituales de vudú de brujería de magia negra blanca verde o roja que es lo mismo son invocaciones para que bajen los demonios por eso todos los rituales de todos los países los rituales indígenas me estoy refiriendo todos son satánicos no hay excepción y son invocaciones para que bajen los demonios hace tiempo me permitió el eterno perdón ministrar a una persona que en un crucero de esos de lujo hicieron un acto de vudú y ellos estaban en una cena entonces le dijeron bueno vengan a la cena va a ser alrededor de la alberca no pasa nada queremos que vean esto etcétera parecen cosas inofensivas pero esa persona quedó poseída y después se le tuvo que ministrar liberación y bendito sea Hashem Yahweh ahora es libre alabado es su nombre entonces hay que tener mucho cuidado con todos los rituales y por eso se le ministra a las personas que no no asistan y que tus hijos no participen en la escuela con la danza de no sé qué con la danza de no sé cuánto pues son rituales satánicos desgraciadamente mucha gente acude a dichos rituales vuelvo a repetir y quedan pactados con Hasatán la unción del Ruach HaKodesh que cada quien tenga es por voluntad de Yahshua es algo muy importante que no se debe envidiar quiero que abras tu biblia en hebreos capítulo 2 y vamos a leer el verso voy a leer el verso 3 y 4 hebreos 2 3 y 4 quiero que todos lo tengan y yo leo para que quede grabado hebreos 2 3 y 4 dice como escaparemos nosotros si descuidamos si descuidamos una salvación tan grande perdón la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Adom nos fue confirmada por los que oyeron testificando Elohim juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Ruach HaKodesh según su voluntad entonces el Ruach HaKodesh que se ha conocido como Espíritu Santo pero lo correcto es Ruach HaKodesh el Sopo del Altísimo según su voluntad reparte a cada quien y entonces nadie debe ser envidioso de los dones que pueda tener el otro en esta quejilan Hanabes Shalom gozo y paz se expulsan los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach cuando una persona dice que no ministra el Ruach HaKodesh acá se está maldiciendo porque todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh aquí no ministra el enemigo no ministra el bendito Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach eso es algo muy delicado y yo me he encontrado hablando con diferentes Ruach HaKodesh de varios países que los critican bueno les digo no hagas nada simplemente ora las personas están maldiciendo solas todos rendiremos cuentas ante Yahshua ahora esta es una reflexión para la Kihila si todos vamos a rendir cuentas ante Yahshua HaMashiach que argumentos tendremos ante el Adón ante el Señor ante el Adón cuando nos ha abierto los ojos a ti y a mí para que seamos bendición para los que tienen necesidad es decir que hay mucha gente que tiene necesidad y si tú le niegas o yo le negara la ayuda a una persona que necesita liberación estaríamos muy mal ante el Eterno la Kihila debe estar o debe sí debe estar libre y sana para ministrar a otros quien subirá al monte de Yahweh dice el Teguilin 24 Salmo 24 solamente limpio de manos y puro de corazón entonces limpios podemos limpiar a otros sucios como solamente los ensuciaríamos más en Matiyahu Mateo 16 18 dice Yahshua que las puertas del Tofé del infierno no prevalecerán contra su Kihila pero ¿a qué Kihila se está refiriendo Yahshua? a una Kihila que está haciendo su voluntad y vuelvo a hacer la reflexión para todos los varones a ninguno de nosotros nos gustaría que nuestra prometida hiciera lo que le viene en gana no entonces si somos la prometida para casarnos con Yahshua Hamashiach tenemos que estar haciendo su voluntad no la nuestra se continuará en una segunda parte con este tema de liberación demoníaca y entraremos ya de forma práctica que el Eterno le bendiga le guarde y le prospere en todo Shalom ubracot Amen Amén